qué tal amigos de mcollector todo espero ya estén todos bien miren nada más los blister que tengo aquí estos dos que son de mi pequeño pony esta es una serie favorita de las niñas ya tengo estos dos dispensadores que abrimos hace poco que se los mostré estos con un color translúcido con brillos estos dos los pongo aquí y se van a unir en esta colección estos dos dispensadores de mi pequeño pony creo que estos salieron en el 2023 fueron son tres son tres dispensadores yo solamente encontré dos lo que viene siendo esta unicornio aquí atrás le puse el nombre que se llama y si y esta otra se llama su ni es y si y su ni me faltaría encontrar esta otra que está aquí esta otra pony espero después poderla conseguir para tener las tres que salieron de esta colección por eso este blister solamente trae tres estos que tengo acá son de otra colección o sea de otro año más que todo que salieron así que estos dos los vamos a abrir a ver qué les parece para agregarlo a la colección de mi pequeño pony que a unas sobrinitas les encanta esta serie pues muy bien empezamos y empezaremos abriendo primero este que da cosita abrirlo hombre me gusta mucho como se ve él la imagen que siempre traen por la parte de adentro vamos a sacarlo por aquí ahí está ya está bien es siendo y si desconozco de los nombres de las poni por eso le puse atrás el nombrecito miren aquí está este dispensador pez es un color lila que le queda muy bien al rostro de esta pony es como una pony unicornio con este color de cabello con este color de cabello miren aquí trae el año dos mil veintidós hasbro su cabello ahí como se ve y se ve padre y aquí trae donde fue fabricado que es en hungría su número de serie también aquí también donde dice pez y chequen esto nada más aquí es donde vamos a echar los dulces en estos no traen dulce por eso dice no incluye dulce son los que venden aquí en méxico entonces está bien es siendo y sí que vamos a agregar a nuestra colección y y y y y y y y Música Y ahora abriremos este otro blister que viene siendo Zuni, el de Zuni, se ve padre este el de Zuni. Vamos a cortarlo. Música Y este es el dispensador, es un color rosa. Miren aquí este también está realizado en Hungría. Pez, donde dice pez. Miren aquí de cerquita su rostro con su cabello en color que es un color violeta. También 2022 Hasbro. Música ¿Cuál les está gustando más? Si este o el anterior. Los colores muy bonitos, para las chicas les va a encantar estos de Mi Pequeño Pony y más para las niñas que les encanta ver la serie. Música Música Muy bien, ya tenemos los dos dispensadores que se agregan a esta colección de Mi Pequeño Pony. Hasta ahorita llevamos cuatro. No sé si ella sea la misma, que es el color lila. Nada más que aquí con los ojos más grandes. Música Pero el cabello es distinto, así que no sabría decirles. Yo solamente anoté el nombre de Easy, que viene siendo esta unicornio. Y Zuni, que es esta con su cabello tipo arcoiris. Probablemente esta se llama Rainbow. Es que son varias. Y la serie yo no la veo. Más que todo esto es para la colección de pez de los dispensadores pez de Candy Pez. Así que, bueno amigos, hasta aquí llegamos. Espero que les haya agradado este video. Esto se agrega a la colección. Y les recuerdo que si no están suscritos, los invito a que se suscriban al canal de MCollector Top. Y no se pierdan los videos que hacemos cada semana. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Música 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 Música